Autoridades del gobierno de Nicaragua respondieron a las denuncias por los conflictos territoriales en el Caribe. Indica que ya se han atendido y tomado cartas en el asunto. Cuando se desarrollan proyectos o programas de inversión pública o privada, los representantes de los gobiernos organizan en conjunto con el Estado y los representantes de las comunidades involucradas los procesos de aprobación a través del consentimiento previo, libre e informado. Este proceso garantiza la plena participación de los representantes de los pueblos originarios cada vez que se construye una infraestructura escolar de salud o se instala la energía eléctrica en la comunidad. De forma similar, cuando una empresa privada desarrolla una inversión. Si la iniciativa privada o la inversión pública no cuenta con el consentimiento y la aprobación de la comunidad y la representación del territorio, no se aprueba ninguna concesión ni ningún aprovechamiento sobre esas tierras. Por su parte, desde la sociedad civil se expone que los desplazamientos de las comunidades ponen en riesgo incluso la vida de los nativos. En pleno siglo XXI, los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua seguimos enfrentando la colonización de nuestros territorios, dejando a nuestros pueblos al borde del etnocidio. Desde la entrada en vigor de la ley número 445 del régimen de propiedad comunal, se ha logrado demarcar y titular 23 territorios indígenas y afroescendientes de la costa caribe. A pesar de ello, continúa pendiente el saneamiento de los territorios indígenas. Es decir, consiste en la reubicación de terceros no indígenas fuera de las propiedades indígenas, lo que impide a las comunidades del acceso, uso, goce y disfrute efectivo de sus tierras y bienes naturales. La obligación reforzada que tiene el Estado de prevenir cualquier ataque a la integridad, a la vida y al trabajo de personas defensoras de derechos humanos. Pero cuando ha habido estos ataques, a la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. La obligación que tienen los Estados de no realizar ni otorgar concesiones para la exploración o explotación de los recursos naturales sin consulta o consentimiento previo, libre y informado. Pero además el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos no solo está ligado al saneamiento, que es un tema que ya nos han señalado de la urgencia de avanzar en el saneamiento, sino que también los Estados tienen la obligación de garantizar este derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas frente a terceros y garantizar su ejercicio, el ejercicio del derecho a la propiedad colectiva, garantizar que puedan ejercerlo sin presiones, sin hostigamiento y en caso de haber ataque, la obligación que tienen los Estados de investigar y sancionar a los responsables. Marcos Medina, Noticias 12.